Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud, 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud, conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte, columnista Dr. Mariano Favaloro, locución y presentaciones Oscar Di Profio. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta nueva emisión de Hablemos de Salud. Bien, profesionales de lujo como siempre. Y este programa fue armado gracias a sus inquietudes. Así que, bueno, sigan sugeriendo temas, por favor. Como siempre, estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Y el tema es un tema muy candente, que es los trasplantes. También estamos con el doctor Sergio Pampín, neurocirujano del Hospital Posadas y de la Fundación CEMIC. El tema realmente me asombra, ¿no? La calidad de los profesionales que tenemos en Hablemos de Salud. Y va a hablar de, que está muy, no sé si de moda o se habla más, de TOC, de Trastorno Obsesivo Compulsivo. Y ahora existe una operación. Así que, la ciencia está, digamos, avanzando a pasos agigantados para bien, para bien de nuestra sociedad. También nos visita Mónica Costas, investigadora principal del CONICET, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, presidente de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas en el campo de la Oncología del Instituto Lanari de la UBA. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué hace, no, una investigadora? Precisamente ese va a ser el tema que va a tratar y cómo está la investigación en nuestra querida Argentina. Y estamos también con un gran amigo, el doctor Roberto Glorio, dermatólogo. El tema de manchas en la piel. Y gracias, Elizabeth, por pedir precisamente el tema puntual, ¿no es cierto? Que son, va a hablar en general, pero también aquellas manchas marrones que suelen sangrar. Y ya, me olvidaba de algo muy importante porque hoy tenemos un quinto invitado y me van a perdonar todos que el quinto invitado para mí es un invitada de lujo, ¿no es cierto? ¿Cómo, cuál es tu nombre? Ámbar. Ámbar, qué bueno. ¿Cuántos años tenés, Ámbar? Ocho. ¿Ocho años? ¿Y qué haces acá en la radio vos hoy? Acompaña a mi abuela. ¿Acompañas a tu abuela? Mira vos. ¿Y quién es tu abuela? Ana María Cortés. ¡Ay, qué felicidad! Tu abuela está más que feliz. ¿No se nota? ¿Me vas a acompañar todo el programa? Sí. Bueno, bárbaro, yo te agradezco mucho. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. Bueno, ese es un tema realmente más que importante, ¿no es cierto? Hay muchos mitos y demasiadas realidades, pero para bien. Sí. Sobre todo quería hablar porque hubo un cambio muy importante sobre todo en las estadísticas de trasplantes, en especial referido al trasplante a las donaciones. El año pasado se aprobó y se promulgó la ley Justina, famosa, 27.447. Fue la niña que falleció por no tener el órgano. Esperando, claro, esperando un trasplante, falleció en ese momento, ¿no? En esa espera. Y entonces, esta ley lo que hizo fue profundizar, diríamos así entre comillas, porque suena feo, pero la obligación de donar órganos. Porque dejó de ser, digamos, potencial donante, la persona que está en condiciones de donar órganos, y simplemente la familia tiene que haber expresado, digamos, la persona en vida, o la familia, después que se toma la decisión de que es donante de órganos, tiene que expresar su firme voluntad de no donarlos. Aunque si la persona, con su sano juicio, dijo que va a donar órganos, se respeta la voluntad de la persona en vivo. Claro, pero esta ley ya existía, no estaba en práctica. Yo me acuerdo que tiene siete años atrás, más o menos, que todo el que decía, no quiero donar, era donante en potencia. Sí, pero si vos decías, no quiero donar, no eras donante, ahora sos donante. No, 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 perdón, borro y lo digo de nuevo. Todo aquel que decía que, a ver, espera, que no quería, todo aquel, eran todos potenciales donantes, porque el que no decía nada, era donante. Tenía, si decía que no, no era, pero si no decía nada, era donante. Esa era la ley. Sí, pero ahora la familia tiene que oponerse con mucha fuerza, y segundo, si él lo dijo, dejó por escrito previo, que él era donante, las familias no pueden negarse. Perfecto. Esa es la diferencia. A ver qué aporte nos puede hacer, Gloria. Un comentario, en realidad lo que decís es cierto, en el sentido de que antes uno era potencial donante, pero, ¿qué ocurría? Existía la posibilidad que la justicia otorgaba de que la pareja, los hijos, los familiares directos pudieran negarse. Entonces, aunque uno no hubiera dado de manera fehaciente una constancia de que quería ser donante, el solo hecho de ser potencial daba esa posibilidad. Lo que cambió la ley justina es que ahora directamente va a donación, digamos. Perfecto. Esa es la diferencia, que antes estaba la posibilidad que algún familiar... De la negación. Claro. Correcto. Por eso cambió la cantidad de... Ahora sería que la única forma es que la persona se niegue por escrito en vida, entonces ahí ya... Perfecto. Pero si no es que sí. Más que claro. Muchísimas gracias por el aporte. Adelante, Favaloro. De hace unos meses. Es reciente, sí, sí. El decreto que regula la ley se aprobó hace dos meses. Ajá, bien. Claro, se reglamentó, se terminó de reglamentar la ley. Perfecto. Y ahora está totalmente vigente. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el primer cuatrimestre de este año hubo 281 donaciones de órganos y 576 trasplantes, que duplicó las cifras del mismo periodo del año anterior. O sea, tenemos 100% más de donaciones y de trasplantes. Por lo tanto, por ejemplo, hubo 360 trasplantas renales, 150 hepáticos y 30 cardíacos. Es una cifra muy alta, y aunque un dato muy importante, que además de haber 62% más de donaciones que en 2018, en este periodo, las principales, los que van a la cabeza en cuanto a donación por millón de habitantes, han sido algunas provincias del interior, como Entre Ríos, que va primera, Tucumán, Mendoza, Jujuy y Santiago del Estero. O sea que se ha tomado muy activo el hecho de la donación de órganos, y esas provincias lo han tomado también los profesionales, también saben que tienen la obligación legal de hacer la denuncia cuando hay un potencial donante. Perfecto. Así que, bueno, lo importante es eso. Bien. Se ha multiplicado mucho. Por supuesto que sigue una lista de espera muy grande, porque a principios de mayo de este año había 7.514 personas esperando un órgano, y 2.527 esperando una córnea. Pero de todas maneras se achicó un poquito esta lista de espera, porque va mejorando la donación, sin ninguna duda. Bien. O sea, es realmente algo excelente que nos puede pasar como argentinos, ¿no es cierto?, tener esta ley en vigencia, porque cuando uno muere realmente no se tiene que llevar los órganos, porque así como dar sangre es dar vida, dar un órgano evidentemente es dar vida. Sin ninguna duda. Vamos a la pequeña pausa, gracias. Cómo no. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 154-989-0420. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-40000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Bien, y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con el doctor Sergio Pampín. Y va a hablar acerca, como ya les informé, de TOC. Muy buenos días. ¿Qué tal, María? Buen día. Un placer y un honor estar acá compartiendo la mañana contigo y con Ámbar. Ah, ahora está contenta ella que está entre nosotros dos. Bien. Pampín, para mí esto, yo te lo comenté antes de empezar, es algo maravilloso, ¿no? Como está avanzando la ciencia. Jamás pensé que un trastorno obsesivo compulsivo podía ser quirúrgico. ¿Nos contás? Bien, a ver, como te decía antes, la primera arma o la primera herramienta que hubo para tratar los desórdenes psiquiátricos fue la cirugía. Si bien esto se desarrolló a principios de siglo, las técnicas eran tan salvajes y los resultados tan inciertos que hicieron que estas técnicas se dejen de aplicar, sobre todo ante la aparición de determinados fármacos como la clorpromacina. Posteriormente, obviamente la clorpromacina no alcanzaba para cubrir este tipo de desórdenes y surge una nueva era de lo que es la cirugía de los trastornos psiquiátricos. Dentro de ellos, el trastorno obsesivo compulsivo. Una segunda era en la cual se hacían, mediante la utilización de aparatos estereotáxicos, que son aparatos de alta precisión, lesiones en diferentes lugares del cerebro que trataban los síntomas. Ahora estamos viviendo la tercera era de esta evolución, la cual no lesionamos el cerebro, sino que introducimos electrodos y por medio de la estimulación eléctrica podemos combatir los síntomas de la enfermedad. Cabe aclarar que ningún procedimiento de este tipo es curativo, sino que tienden a aliviar los síntomas en aquellos pacientes en los cuales, tanto la terapia cognitivo-conductual, en el caso del TOC, o la terapia farmacológica no dan su efecto, o los psiquiatras que tratan a ese paciente consideran que ese paciente está afectado de tal forma que no pueden seguir con las terapias convencionales. Entonces es ahí cuando la cirugía de los trastornos psiquiátricos tiene su lugar. ¿Sabes qué? Al margen de que, bueno, es una buena obra de teatro para divertirse, la enfermedad realmente no es para divertirse, ¿no? Que TOC. Y había un personaje donde, bueno, es como un, quedaba mal, un antisociable que se tiraba para atrás y decía malas palabras. Y yo decía, bueno, esto es una, es porque es una obra de teatro, ¿no es cierto?, una película. Y vos sabés que días pasaron, yo subí a un taxi, entonces le dije, voy hasta tal lado, el subte, y hizo así, la cabeza movió la cabeza hacia el costado y dijo, está cerrado. Ay, yo digo, está cerrado, ¿y ahora qué hago? Y yo, señor, ¿cómo? Nada, está cerrado, está cerrado. Y se tindó en esto. ¿Por qué? ¿Qué mecanismo es? Eso no es un TOC, sino que es una enfermedad de Tourette, seguramente, que es un TIC motor más un TOC. O sea, es un trastorno de control de impulso, es un trastorno de control de ansiedad asociado a un trastorno motor. El trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno totalmente diferente, que se caracteriza por tener obsesiones y compulsiones. O sea, la obsesión es una imagen o un pensamiento repetitivo, intrusivo, que el paciente permanentemente lo tiene, ¿no? Y que tiene como característica que el paciente es consciente de lo que le pasa, y ve que ese pensamiento es ilógico. Y trata de enodadamente deshacerse de ese pensamiento, pero es de tal intensidad que le modifica sustancialmente su calidad de vida. Por ejemplo, en esa misma película yo he visto que el paciente salía de su casa y decía, deje el gas prendido. Claro. Y volvía a entrar. Entonces, esa es la obsesión. Esa es la obsesión. Deje el gas prendido, porque las obsesiones son, sobre todo sobre la limpieza, sobre todo todo lo que es el control, ¿no? La verificación, el deje el gas prendido, deje el gas prendido, tengo las manos sucias, o si no, también sobre la sexualidad. Si bien hay un montón de obsesiones, de hecho, hemos operado pacientes con otro tipo de patología, con otro tipo de sintomatología. Esos son los tres síntomas básicos. Y posteriormente se da origen a la compulsión. La compulsión que es el acto motor que se realiza para poder solucionar esa obsesión. Que también tiene las mismas características. El paciente está consciente de que realiza un acto ilógico. El paciente es consciente que ese acto intrusivo le modifica su vida cotidiana y que afecta su calidad de vida. Entonces, el tema es que estos trastornos habitualmente son bien controlados por la medicación y por la terapia cognitivo-conductual. Es una terapia corta, que se basa, a diferencia de lo psicoanalítico, que remonta al pasado. Esta trata sobre el problema actual. Pero hay ciertos casos que el paciente no puede salir de su casa por estos actos ritualistas. Hay una película también que le tiran en la casa de Mejor Imposible, ¿no? Que no puede salir de su casa. Porque, no sé, te cuento, por ejemplo, de los últimos pacientes que hemos operado. Es una señora que tenía un ritualismo tal que permanentemente tenía que verificar si algo se le había caído. Entonces caminaba una cuadra y volvía una cuadra, caminaba una cuadra y volvía una cuadra. O sea, no pueden salir de su casa. O sea, los rituales son tan sistemáticos e intrusivos que el paciente, a pesar de que es consciente, le genera esa imposibilidad. Todo esto nace en un mecanismo cerebral en el cual tenemos a los costados un lóbulo que se llama el lóbulo occipital, perdón, parietal, temporal, que tiene un sector que se llama el sector amígdalo hipocampal, que es un sector ansiogénico. Ante una X preocupación, por ejemplo, yo quiero o siento que el gas está prendido, o quiero saber si el gas está prendido, si me olvidé la llave prendida. Entonces se genera un mecanismo ansiogénico. Ese mecanismo ansiogénico viaja a la región frontal, que es la región de delante de nuestro cerebro, donde están todos los sistemas que controlan nuestro comportamiento y todas las capacidades que hemos adquirido en base a nuestra experiencia. Entonces ahí se decide cuál es la acción que va a dar o se va a hacer cargo de esa sensación de ansiedad. Entonces, voy a ver si el gas está prendido, ok, ¿qué hago? Pelo una banana, voy, abro la puerta y entro a mi casa o me compro un viaje a mar de plata. Bien, entro y veo si está realmente el gas prendido. Y ahí pasa otro mecanismo de selección, que es el cómo lo hago. Lo hago en bicicleta, lo hago en moto, lo hago caminando. Una vez que se seleccionó eso, el acto se hace en motor y es incontrolable. Uno sale a hacer esa acción para poder tratar esa ansiedad que se generó, ese miedo que generó mi lóbulo temporal. Cuando vuelve al lóbulo temporal, vuelve como un mecanismo ansiolítico. Ante una ansiedad necesitamos algo que la rompa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el trastorno obsesivo compulsivo? Justamente como hay áreas del cerebro que no están funcionando bien, esa señal ansiolítica no se genera. Y al no generarse la señal ansiolítica, el paciente monta en ansiedad permanente. Porque no puede solucionar nunca, entonces, deje el gas abierto, deje el gas abierto, deje el gas abierto, lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver. Y nunca viene la señal que me va a contrarrestar esa señal ansiogénica. ¿Y qué es lo que pasa? Aumenta la frustración. Y al aumentar la frustración, viene otra enfermedad que viene de la mano con esa, que es la depresión. Por eso la alta tasa de suicidio que tienen los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Cuando estos casos se hacen tan graves que no pueden controlarse con medicación y no pueden controlarse con terapia cognitivo-conductual, es cuando nosotros como neurocirujanos, en base a la estimulación eléctrica de determinados circuitos cerebrales, hacemos que esos síntomas disminuyen el paciente. ¿Con la depresión también se puede trabajar? Con la depresión grave tiene el mismo mecanismo y estamos trabajando en los primeros pacientes con depresión mayor y tratamiento por estimulación cerebral profunda. ¿Y esto cómo se llegó a descubrir? Si bien decís que esto viene de años porque hubo operaciones muy cruentas, ¿hay investigadores, hay neurocirujanos? Yo creo que se divide en dos etapas. O sea, la etapa en la cual uno sabía, por intermedio de estudios, por las necropsias, estudios anatomopatológicos, que había determinados sectores del cerebro que tenían determinadas características en determinadas enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, en este caso en el TOC, pero en los últimos años, con el advenimiento de lo que es la tomografía de emisión de positrones, el PET y la resonancia funcional, lo que uno se ha descubierto es que hay áreas del cerebro que funcionan mal metabólicamente en estos procesos psiquiátricos. O sea, que estos procesos psiquiátricos tienen una base metabólica cerebral de hipoactividad o hiperactividad de determinadas sectores que producen, si aparte de esos, se les agregan factores ambientales, familiares, enfermedades, etcétera, etcétera, que estas enfermedades desaparezcan. Y aparte, lo que estamos viendo, por ejemplo, en este caso, que en estos pacientes hay una herencia poligénica. No es un gen único que dice que este paciente va a tener un trastorno obsesivo compulsivo, sino que es poligénico. Asociado a lo ambiental, producen en pacientes que tienen esta alteración metabólica la aparición de un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, eso es lo que hace que esa señal que te decía antes, que va a ser analizada para contrarrestar esa ansiedad, ese miedo, venga distorsionada y no se entienda. ¿Por qué? Porque hay diferentes áreas del cerebro que tienen que procesar esa información para que haya un alivio ante una necesidad que no se produce. Y, por ejemplo, vamos a volar, ¿no es cierto? Un violador, ¿podría tener un tipo de operación como para que deje el mal hábito? Sí, eso lo decía Mengele. Vamos a ver, la realidad es que sobre esta hipótesis no existiría, o sea, existiría el trastorno de control de impulsos. Entonces, cualquier persona que haga un acto impulsivo tendría una base metabólica anormal que lo llevó a actuar de determinada forma o no. Habría que construir una justicia nueva en función a esto. La realidad es que estamos viendo justamente eso, que no solamente estamos tratando este tipo de alteraciones, sino también los trastornos de control de impulso. Los trastornos de control de impulso en personas que no son violadores en este caso, pero sí en personas que tienen obesidad mórbida, con fallas de tratamiento por cirugía bariátrica, pacientes que tienen adicciones, que no pueden ser controladas con diferentes terapias, pacientes con agresión, que justamente no pueden ser tratados con terapias conductuales o con terapias farmacológicas. Bueno, todo eso, estos circuitos que vamos entendiendo ahora, pueden modificarse, pueden controlarse y pueden controlar síntomas. Perfecto. La verdad que es maravilloso. Y cabe destacar que el doctor pertenece al hospital Posadas. Con esto queremos decir que los hospitales son públicos y gratuitos. Sabemos que no gratuito porque lo pagamos a través de todos los impuestos, pero que funciona como, no sé, la mejor clínica del mundo, por la dedicación y lo que están haciendo realmente. Sí, lo único, como vos decís, en la salud pública siempre hay alguien que la paga y eso es un concepto que tenemos que tener bien presentes. El hospital Posadas, nuestra sección de neurocirugía funcional, es la única que está funcionando desde el punto de vista gratuito. Estamos recibiendo en toda Latinoamérica, estamos recibiendo pacientes de toda Latinoamérica con este tipo de afecciones y ahora no solamente nos estamos dedicando a la parte de lo que es los trastornos de movimiento, que fue nuestro caballo de batalla, nuestra inserción dentro del medio, sino que hemos abierto la... El Parkinson, ¿no es cierto? Sí, 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 el Parkinson, distonías y todo, temblores, etcétera, etcétera, sino que ahora estamos instalando lo que es la psicocirugía a nivel del público, que si bien se practica muy poco en lo que es la actividad privada, solamente en un par de centros, en el público obviamente hasta ahora no se habían practicado ninguna intervención de este tipo. ya tenemos los primeros pacientes seleccionados como para empezar a operarlos. Genial, te felicito, te felicito, realmente que estamos avanzando mucho y acá en nuestra querida Argentina, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y enseguida volvemos. Vamos, la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud.com O a través de nuestra página, www.hablemosdesalud.com.ar Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse, 011-69-68-1112 O vía mail carinaauranga.hotmail.com Y continuamos con Hablemos de Salud. Muy interesante realmente la charla del doctor Pampini. Los admiro, realmente los admiro. Bien, ya estamos con el doctor Roberto Glorio, que es dermatólogo. Y el tema yo se lo voy a dedicar a la señora Elizabeth, que está muy preocupada. Entonces, muy buenos días. Buenos días a María, a todos también. Bueno, el tema es el que comentabas de esta aparición de manchas, queratosis, muchas de las cuales son, obviamente, propias de la edad. Hay que tener presente que el envejecimiento es un proceso dinámico, progresivo, gradual, que se da a partir de una cierta edad, 35, 40 años. Y lo que ocurre es que hay una disminución en el funcionamiento máximo y en la capacidad de reserva de todos los órganos del cuerpo. Hay que recordar que la piel es el órgano más grande. Pesa 17 kilos, tiene casi 2 metros cuadrados de superficie. No es un envoltorio del organismo, como muchos creen. No, no, tiene muchas funciones que básicamente se concentran en la protección, pero hay un montón de funciones en la piel. Y bueno, con los años aparecen ciertas manchas, definida la mancha como una lesión plana, que no tiene cambio de espesor ni de superficie. Y a veces son esas manchitas oscuritas que aparecen y otras veces aparecen lesiones sobrelevadas. Obviamente el primer concepto que yo como médico debo dar es que tiene que recurrir al especialista, que es quien va a hacer el diagnóstico correcto. Pero genéricamente muchas de estas manchas... Es el dermatólogo que... Obviamente es el dermatólogo, que es el que estudió durante toda su carrera las lesiones de la piel. Pero en concreto hay algunas manchas que aparecen, que son manchas que primero son planitas, después se sobrelevan y después se hacen como una verruga. Estas manchas, por ejemplo, se denominan queratodes seborreicas y son lesiones donde la parte más superficial de la piel es como que prolifera, las células epiteliales de la piel. Y aparecen manchas que, como digo, a través del tiempo van cambiando, porque primero son planitas, después se sobrelevan, muchas tienen un borde bastante limitado, son friables, a veces apenas con el roce pueden inclusive lastimarse, por esto lo que decía la señora, de que a veces sangran. Y en realidad el dermatólogo las reconoce y a veces las trata por una cuestión estética, pero no tienen mayor relevancia. Es más, pueden aparecer en cualquier lugar de la piel, no hace falta que estén en zona expuesta, porque muchas veces las lesiones aparecen relacionadas con el sol. Estas no, estas pueden aparecer en zonas ocultas, y en realidad es simplemente que el médico las reconozca y eventualmente, si por una cuestión estética molestan, se tratarán. Otras son manchitas donde aparece un cambio de coloración en la piel. Antiguamente se decía los deseos, ¿no? Sí, bueno, las manchas en dorso de manos. ¿Cómo se llamaba antes? Cuando aparecían los antojos. Antojos, yo pregunto al doctor que tiene unos añitos más que nosotros. Pero en realidad es simplemente... Sobre todo las embarazadas era eso. Bueno, el embarazo, por ejemplo, por los cambios hormonales, determina la aparición de una pigmentación característica que se llama melaspa, que aparece en la cara. Pero lo que yo les quería transmitir es que hay algunas de estas lesiones que son banales y que el médico las reconoce muy fácilmente. Por supuesto hay que descartar otras que son las que al médico le preocupan. Y yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿puede aparecer la mancha, esas manchitas marrones oscuras y la persona se rasca y las hace sangrar? Tal cual. Porque son muy friables, son bastante como que se deshacen. De hecho, a veces, si uno, por ejemplo, cuando se baña, usa algún producto exfoliante, muchas van saliendo. Y es más, los tratamientos que hacen los dermatólogos son tratamientos que destruyen la lesión, la queman, y eso hace que desaparezca. Son bien superficiales, bien epidérmicas, de manera que no penetran adentro en la piel. Entonces es muy fácil de tratar. Pero que no tienen borde. Me refiero a la mancha de la piel. Me estoy refiriendo a mancha, ¿eh? Sin borde. Bueno, las que son manchas, que son sin borde y tienen, digamos, simplemente el cambio de coloración. Exacto, eso. Ahí hay una diferencia en cuanto a la profundidad en la que está localizado el pigmento. ¿Por qué? Porque cuando está muy profundo en la piel, no hay nada que lo pueda sacar. A ver, no quiero complicar, pero la piel tiene diferentes capas. Conceptualmente, la epidermis, por debajo la dermis y por debajo la hipodermis. Cuando está en epidermis, los tratamientos sencillos pueden ser efectivos. Inclusive el láser. Muchas veces es el tratamiento con un láser específico que destruye el pigmento que está en la epidermis. Ahora, cuando está en la dermis, es muy difícil de sacar. Ahí es más difícil. ¿Vos decís por una parte estética o por la molestia y picación que le puede llegar a causar? No, en realidad... De querer sacarse una mancha, pregunto. A veces puede ser por estética. Sí. Lo importante es que el médico reconozca que es benigna. Que es benigna. Si el médico reconoce que es benigna, listo. Ahí viene la segunda opción. ¿Qué hacemos? ¿Lo tratamos o no? De hecho, yo hago eso con mis pacientes. Cuando al paciente no le molesta, le explico que cuando sobresale, como son muy frágiles, es como que pueden sangrar porque por ahí se rasca. Creo que es el caso de que presentó la señora Elizabeth. Por ahí se rascó y sangró. Pero eso en sí no preocupa porque... Pero se rasca porque le pica. ¿Y puede producir picazón? Lo más probable es que la lesión per se no sea la causa de la picazón. Una persona, cualquiera, después de los 40, 50 años, la piel se seca. Y si no se humecta, eso solo puede generar picazón. Y la picazón puede ser generalizada. Pero si encima tiene una lesión, se rasca, se lastima. Pero insisto, lo importante es que el médico reconozca la lesión. Si es benigna, después se verá que se hace. Se puede tratar con diferentes... Es muy sencillo de tratar, no es nada complejo. Mientras hablo, recuerdo un paciente de 88 años, que yo durante muchos años traté. Y un día le pregunté, hombre, yo le quemaba las lesiones que tenía en el tórax. Y un día le dije, pero ¿para qué se las tratas? Y a esta altura... Y me dijo algo, aprovechando esto de los nietos, me dice, doctor, yo tengo 28 nietos. Cuando voy a la pileta, mis nietos me dicen, anda al médico, fíjate lo que tenés, todos preocupados. Entonces, para que no se preocupen, él se trataba la asqueratosis. Y es una buena razón. Bueno, a él le molestaba y listo, con eso no solucionaba. Tenía los despertos a la familia que... Obvio. Yo siempre le decía... Yo sé que se los sacaba, pero al año siguiente iban a volver. Porque eso tiene que ver con una cuestión genética. Pero básicamente eso lo importa transmitir. Que la gente vaya al médico para que lo revisen. Y si es benigno, bueno, se verá. Si molesta, se tratará. Pero no hay mayor importancia en estas lesiones. ¿Y en cuanto a lunares? Bueno, los lunares es otra historia, porque ahí nosotros, como médicos, tenemos que descartar un cáncer que es muy maligno, que es el melanoma. Y ahí lo que siempre uno suele hacer, es aplicar el concepto del ABCD. Así, asimetría, borde, color y diámetro. Uno mira el lunar y si tiene características dudosas, lo que va a hacer el dermatólogo es verlo con un aparatito especial que se llama dermatoscopio. Y si tiene duda, le va a hacer una biopsia. Y ahí sí es relevante, porque si es una lesión maligna, hasta le puede salvar la vida. Porque valga la pena recordar que melanoma es un cáncer por ahí muy agresivo, que da metástasis y es terrible, sobre todo a la gente joven. Entonces ahí es otra historia. Pero todo esto lo resuelve el médico viendo al paciente. Ante la duda, lo estudia. En la época de Mariano Favaloro, estaba esta periodista muy bonita, Pinky, y precisamente una colega, no, una actriz, le dijo, anda a verte ese lunar. Y ella dice, no, me queda lindo, es un lunar en el cuello. Y precisamente no era lunar, era melanoma. Era un melanoma. Tal cual. El melanoma, para nosotros los dermatólogos, es el cáncer más... Es difícil de tratar. Sí. Es difícil de diagnosticar muchas veces. Y ante la duda, por eso lo importante es que el médico haga la biopsia. Exacto. Porque en la biopsia uno puede descartar una cosa u otra. Y no tiene un color determinado. Tiene un color. De hecho, cuando uno dice que es heterogéneo, puede tener varios colores. El borde suele ser asimétrico. El diámetro mayor de 6 milímetros. Esto uno habitualmente se lo explica al paciente. Pero la verdad es que el que tiene experiencia es el médico. Y ante la más mínima duda, uno tiene un lunar que pica, sangra, duele, o simplemente se modificó, hay que consultar. Porque en realidad puede ser la diferencia entre salvar la vida y entrar en un cáncer que después es muy agresivo y es muy difícil de tratar. Ahora, ¿es difícil que un melanoma tenga metástasis? No, no es difícil. De hecho, justamente, lo importante del melanoma es que da metástasis. Te cuento un caso. Ahí en la fundación estaba el doctor Luis Suárez, cardiólogo famoso, y que él por leer un electrocardiograma te decía cómo estaba el corazón hasta la presión de la arteria pulmonar. Y la verdad que la pegaba muy, muy cerquita. Era un genio del electrocardiograma y de toda la cardiología. Pero leyendo electrocardiograma era un genio. Se descubrió una manchita negra chiquitita en el cuero cabelludo. Al año y medio estaba muerto. Y el principal problema es que afecta más a la población activa. Entre 20 y 40 años es cuando más riesgo tiene. Porque es mucho más agresivo. Entonces, por eso, insisto, los dermatólogos tenemos mucho cuidado. Cuando viene un paciente con un lunar, uno le explica, le transmite la idea de que tiene que revisarse. De hecho, hay una campaña anual que se hace, que es la Semana del Lunar, donde la gente en noviembre, creo que es la tercera semana de noviembre, recurre a todos los hospitales públicos para que los médicos la revisen al paciente. Y cualquier duda, biopsia. Y también, no llegando a melanoma, un lunar mal ubicado en el cuello y uno se peina y lo arrastra con el peine, eso es conveniente estirparlo, ¿no? Bueno, lunares que están sometidos a roce. O en sitios ocultos que uno no va a estar revisando, el consejo es extraerlos. Por el riesgo. A ver, también en esto, yo tengo 30 años de médico. Cuando yo empecé, la conducta era sacar todos los lunares. Entonces, yo he visto pacientes, me acuerdo cuando empezaba, que se operaban, se operaban, se sacaban. Hoy la conducta es más expectante. Hay más tecnología, hay más aparatología como para poder hacer diagnóstico. Pero igual, el objetivo es detectar temprano este melanoma. Entonces, la realidad es que uno, siempre que ve un paciente con un lunar, le dedica tiempo, le explica, le hace lo del ABCD. Porque en realidad es clave. A ver, los trabajos dicen que casi 70% de los diagnósticos lo sospecha la gente. Claro. Porque ven algo raro. Y yo siempre digo, ¿usted ve algo raro? Venga, ante la duda, biopsia. Sí. Que es lo que me determina, si es bueno o es malo. Bien. Genial. La verdad que más que claro, como siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 00. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Provincia. Entre todos, podemos más. Look 5D. Transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva. Masajes, maquillaje. Cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D. Formosa 389. Caballito. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram. Look 5D. Los temas del día de hoy y los profesionales, ¿no es cierto? Muy, muy, muy interesante todo. Y, bueno, aprendemos. Yo aprendo en el día a día. Mariano Favaloro, yo, me darán en algún momento el título a mí. El título habilitante de mí. Como me decía un paciente que se leía él el electrocardiograma. Claro. Yo ya soy médico idóneo. Idóneo. Bueno, pero contá algo muy lindo que una vez lo contaste. Con respecto a la primera operación de corazón de Cristian Barnas. Cortito. Y al pie porque si no se nos va el tiempo. Contalo. No sé, tiene muchos aspectos. No, no, que no fue él quien hizo. Que vos lo contaste a mí. Que no fue él quien hizo la primera operación, sino que fue un idóneo. Claro. Sí, sí. Había el enfermero jefe de quirófano. Lo ayudaba siempre a operar a él. Y había adquirido tanta práctica que hizo, con más idoneidad que él, el primer trasplante. Por eso. El enfermero hizo el primer trasplante, ese que quedó como el primero del mundo. Exacto. Lo hizo el negro. Ahora el centro quirúrgico del hospital de Grottschur lleva el nombre del enfermero. Sí, exacto. Y bueno, a mí me pondrán algún nombre, que no sea la lápida. Hay que hacer un esfuerzo. Yo sigo. Bien. Y ya estamos con Mónica Costa, investigadora. Y realmente, creo que es la segunda vez que yo tengo un investigador en un programa. Y la gente, Mónica, se pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los investigadores? ¿Están siempre con los tubitos? Somos gente rara que andan con los lentes, un rodete ahí en el microscopio. En realidad hay distintos campos de investigación en Argentina. Yo justo estoy en el área de la clínica. Clínica, con biología molecular, digamos, con todas las bases, pero lo que hace es salud, dentro del ámbito de salud. Y la sociedad científica que presido es justamente de investigación clínica. Es una sociedad científica que abarca a científicos de todo el país. Y hay, por supuesto, médicos. Originalmente era más por médicos que gente de otros campos. ¿Qué hace un investigador? En Argentina, básicamente, casi toda la investigación, los salarios, digamos, o de dónde dependen los investigadores, en su gran mayoría de CONICET, pero también, digamos, no sé si mayoría, y una gran masa también dependiente de universidades. Y hay, por supuesto, distintos campos. En el mío, en el de la clínica, hay ciencia y tecnología. Y hay otros campos de ciencias duras, más las químicas o las ingenierías, que están mucho más mancomunadas con todo lo que es la parte privada de la tecnología. Lo importante dentro de nuestro campo, el de la clínica, es el que a veces se ve como más lejano en cuanto a posibilidades de generar recursos económicos, entrada de divisas al país. Y entonces siempre vienen permanentemente, cada tanto oscila la historia, el replanteo de si vale la pena invertir y que entonces el gasto que implica para el Estado. Y es importante transmitir esto a la gente. Este tipo de investigación, la clínica, puede tener una parte de financiación privada, o sea, puede ser público-privada, pero hay muchísimos aspectos que si no los hace el Estado, no invierte el Estado, no lo invierte nadie. De pronto, hablábamos acá de algunas enfermedades que son enfermedades que no tienen patria en particular. Por ejemplo, un síndrome obsesivo compulsivo, problemas de la piel, distintos tipos de tumores. Eso es mundial. O sea, que puede haber fármacos que se desarrollen en otros países que podemos importar, o se pueden instalar acá farmacéuticas y tener acceso más caro, más barato, es otro tema. Pero de pronto nosotros tenemos muchas enfermedades que son enfermedades endémicas, enfermedades locales, problemas que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra tierra, con nuestra raza. Entonces, muchas de esas inversiones no se van a hacer desde el exterior, y probablemente no inviertan privados porque uno tiene que pensar, bueno, qué proporción de la población, o cuando hablamos de enfermedades raras. O sea, que hay muchos aspectos de la clínica, de la salud, que no pueden perder jamás la mano del Estado. Tiene que estar la mano del Estado. Estamos todos de acuerdo, creo que vale para todo, en definitiva, una administración sana y eficiente de los recursos. O sea, cuando son del Estado somos todos, eso está perfecto, pero nunca pensar que lo que se invierte en ciencia, que lo que hacemos los investigadores, puede llegar a ser una pérdida. En todo caso, siempre es una inversión. Los países más desarrollados, más avanzados, tienen una proporción de científicos que puede ser de 6 o 10 científicos cada mil habitantes. Acá apenas llegamos al 3. En los últimos años fueron quedando muchos científicos afuera. Gente altamente calificada, con licenciatura, doctorado, cursos de posgrado, pasantías en el exterior, trabajos publicados, y quedó fuera de CONICEP. Cuando son otros campos, como decía, por ahí pueden entrar en empresas. Acá en Argentina no hay las empresas farmacéuticas desarrollando fármacos. No hay. Entonces, toda esa gente que se pierde, gente que se va, gente que en este momento está tomando el avión. Y no hay porque se lo trae del exterior. Exactamente, pero les abren los brazos. Nuestros científicos son muy bienvenidos en los países muy desarrollados. Ahora, yo tengo una pregunta que me la podés contestar o no. ¿Y por qué no se hace? Yo creo que son modelos de país, objetivamente. Creo que son concepciones, puede ser con o sin interés. O sea, puede ser gente que verdaderamente apuesta a leyes del mercado y no ve toda esta problemática. Y piensa con total convicción que esa es la forma y es el camino. Y en algunos casos, aunque lo sepan, no importa demasiado porque puede haber negocios en el medio. Lo cierto es que no es sostenible a largo plazo. Porque cuando se habla también de las luchas políticas de si mercado interno, de si exportar. Bueno, ¿por qué no plantearnos a futuro, pensar que podemos, bienvenido el agro, pero que a futuro probablemente podamos exportar más cosas? Pero para eso hay que invertir. Y si no invierte primero el Estado, no pone la mano el Estado y dice esto es importante, ¿cómo convencemos a un privado que invierta en un desarrollo? Incluso en patentes. Yo escuché, repito lo que escuché. Sí. Por ejemplo, que años atrás había un sector dentro de CONICET que se dedicaba a investigar la conducta de personajes de dibujitos animados. Yo no sé si lo hicieron para menospreciar la tarea o qué pasó. Bueno, ahí hay un tema grave, grave. Ocurrió estando Lino Barañao, actual funcionario, yo lo conozco a Lino de muchos años. Lino finalmente pidió una disculpa pública por esto. Esto entró en el medio de una vorágine, digamos, de luchas por otros intereses, donde se denigró, fue una época en que se denigró al científico. Realmente se le faltó el respeto de una manera soberana. La gente que investigaba, yo no soy del área, pero respeto y conozco amigos antropólogos y sociólogos, hay gente que investiga, por ejemplo, modelos de educación. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo me voy a poner yo a opinar, por ejemplo, sobre una cirugía como la que explicaba recién el doctor, o una opinión sobre cómo interpretar una biopsia que opinaba recién el doctor? Del mismo modo es, yo no puedo opinar sobre el modelo que toma un sociólogo, o un antropólogo, para estudiar un modelo de aprendizaje. Como tampoco me parece respetuoso que alguien opine que a lo mejor un proceso molecular que yo evalúo en el laboratorio, un experimento que estoy realizando, es una pavada. Me parece que esas cosas son invadir terreno de manera irrespetuosa. Había gente que trabajaba sobre modelos de villique, sobre dibujos, sobre películas, por supuesto que hay, pero están trabajados y enfocados por profesionales que manejan el tema. ¿Y es necesario que se haga dentro del CONICET eso? Es que, ¿quién lo hace? Los modelos educativos son un negocio para alguna empresa difícil. Cuando se estudian conductas a nivel poblacional, sociólogos que lo estudian a nivel poblacional, los tiempos de concentración, o sea, todo tiene distintos enfoques. Podemos, por ejemplo, TOC, se puede estudiar desde el punto de vista de cómo tratarlo, por ejemplo, una nueva terapia, desde el punto de vista de un fármaco y de pronto yo o un colega en el laboratorio puede estudiar factores de transcripción o genes que se prenden y se apagan y cómo se regulan a nivel molecular. Y de pronto pensar en una nueva estrategia terapéutica distinta. Todo tiene distintos enfoques. Entonces, el sociólogo tiene un enfoque y ese enfoque debe ser respetado porque de ahí salen después muchos estudios que permiten determinar, entonces, cómo acceder, con qué bibliografía. Hablábamos hace un rato de chicos con autismo o con determinados problemas. Bueno, hay formas de enfocarlo, no es solamente médico. Y, Mónica, no va a ser la última vez que venís, obvio. Hay mucho para hablar. Hay mucho. Pero te pregunto, científicamente, la última pregunta. ¿Qué es lo que necesitarían en este momento, aparte de un buen presupuesto que no se va a poder tener? ¿Qué mano le podemos dar desde acá? Bueno, nosotros ahora para algo muy expeditivo, que es como pasar a un chico, pero es real. Yo presido una sociedad científica que se viene realizando históricamente desde hace muchos años. La reunión anual se hace en noviembre. Vienen invitados del exterior, vienen médicos especialistas. organizamos simposios. El tema es, es uno de los congresos más importantes para la gente de clínica acá en el país. Y para los chicos jóvenes, investigadores jóvenes, a veces acceder, viajar, pagar la inscripción, es difícil. Nosotros cubrimos con algunas becas, pero no llegamos. Por eso, en la página web de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, www.saic.org.ar, hay sugerencias, indicaciones del que quiera donar. Puede donar lo que quiera. El congreso se hace en noviembre. En noviembre. Va a haber publicidad y todo. Entonces me vas a recordar, para venir a explicar con detenimiento lo del congreso, y vas a venir antes de noviembre también. Seguro porque hay bastante para charlar. Bueno, bárbaro. Que me parece que es importante. Me están diciendo el programa llegó a su fin. Les agradezco muchísimo, muchísimo la presencia de todos ustedes y el valor que significa el aporte que están haciendo para nuestra sociedad. Quiero que se despida, Ámbar, ¿qué te pareció el programa? Bueno. ¿Te gustó? ¿Vas a volver vos también? Sí. Bueno, bárbaro. Entonces te espero. Con respecto a la audiencia... Ah, ¿venís a mi casa? Sí, hoy. Ah, perfecto. Muchas gracias por informármelo. Bien, me despido de todos ustedes. Soy una abuela chocha, sí, ¿qué voy a hacer? Los espero... Bueno, si la sigo, me echan de la radio. Tenemos que cortar ya. Te voy a dar más tiempo en el próximo programa. Gracias a mi querida audiencia y será hasta la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau.